Cuando hablamos sobre deportes americanos la palabra anillo es sinónimo de campeón y esto es algo que no solo ocurre en la NBA, sino en todas las demás grandes competiciones como la NFL, NHL o MLB, e incluso a nivel universitario y escolar que también se entregan anillos. ¿Pero acaso te has preguntado por qué y desde cuándo se realiza esta tradición? Si quieres saber la respuesta no cambies de canal, ponte cómodo y empecemos. El ganar un anillo en la NBA además de poder tener un recuerdo es un objeto de prestigio pues solo si perteneciste a un equipo campeón puedes tener uno o varios, como los más grandes. Sin embargo pocos saben el verdadero origen de la entrega de anillos en la NBA. Según se sabe en la década de los años 20 en la World Series de la MLB se le entregaban a los jugadores del equipo campeón además del trofeo varios regalos, tales como alfileres, relojes de bolsillo, cadenas, entre otros. Sin embargo en 1922 se entregaron por primera vez anillos a los campeones y desde entonces esta tradición se popularizó entregándose anillos al equipo campeón hasta el día de hoy. Cabe decir que estos anillos no los entrega de forma oficial a la NBA sino que es cada equipo campeón que se los entrega a sus propios jugadores de forma personalizada convirtiéndose en un objeto único y codiciado entre los coleccionistas pues esta tradición no solo se implementa en la NBA sino que pasaría a otras ligas y deportes siendo los anillos de campeón un objeto de recuerdo y respeto a través de los años. Pero ahora es tu turno ¿Sabías el por qué se entregan anillos en la NBA? Si es así y si no, déjame tu comentario. Y claro, si este video te gustó no te olvides de compartirlo, darle me gusta y claro, suscríbete al canal. Muchas gracias.